Alcalde, importante esta reunión que sostuvo con el alcalde provincial Tedi. Sí, bueno, es una reunión de trabajo que siempre coordinamos con el alcalde provincial. Bueno, esa es parte de nuestras buenas relaciones que existen entre la autoridad correspondiente provincial y regional. Estamos trabajando en lo que respecta a la parte de las vías de circulación de todos los vehículos, que se debe mejorar la transitabilidad, en estos momentos vemos que hay un embotellamiento, un consenamiento tremendo entre las vías que corresponde entre el puente de Cumbas y de Morales hasta lo que es los bomberos. En este tema queremos mejorar los accesos y que así como también la transitabilidad sea mucho mejor. ¿Ese quiere trabajar conjuntamente, alcalde? Sí, en ese aspecto creo que estamos trabajando de la mano y no hay ningún inconveniente. Creemos que somos autoridades que ya hemos sido elegidos por el pueblo, ambos, y queremos trabajar de la mano con él. ¿Qué otros trabajos más se van a hacer a este alcalde? Bueno, uno es el tema de mejoramiento de la vía de lo que son la parte de los bomberos hasta el boulevard, otro es desde el lobo del soldado hasta el óvalo Santa Rosa, para tratar de ampliar la carretera o la vía que también conecta de ingreso a la ciudad. Entonces, eso estamos viendo, visionando, pues, de que el crecimiento poblacional y vehicular se va a incrementar o se está incrementando rápidamente. ¿Van a hacer lo que se quiere trabajar ahora en esto, lo que es todo lo que son el acceso a las vías? Sí, en ese tema estamos tratando de trabajar para poder, reitero, darle mayor tranquilidad a los señores choferes que manejan el tipo de vehículos para que puedan tener, en el transcurso del tiempo, mayor rapidez en la transitabilidad. Muy bien, Arca. Gracias.